En este segmento vamos a discutir el cuidado básico de las tarántulas. Es muy simple cuidar a una tarántula, pero hay varias cosas que tienes que considerar. La principal es que tu tarántula no debe de estar expuesta a la luz del sol directamente. Ya que las tarántulas son animales nocturnales, las tarántulas prefieren un área que esté oscura y no la luz directa del sol. Por lo tanto, si tu contenedor está cerca de una ventana, debes estar seguro que puedas ocultar la luz del sol y la puedas bloquear durante el día, ya que mucho sol directamente puede estresar al animal. La otra cosa importante a considerar es la temperatura. La temperatura es muy importante porque la mayoría de las tarántulas se encuentran en el desierto o en hábitats tropicales, lo que significa que la temperatura y la humedad deben de ser elevadas. Por lo tanto, si tú tienes un área fría como tu sótano, a lo mejor este no es el lugar ideal para tener a tu tarántula. En cambio, si tu recámara es más calientita, este es el lugar ideal para tenerla. Si tu única área donde puedes cenar a la tarántula es en un área fría, no te preocupes porque tienes opciones. Puedes encontrar una roca para calentar a la tarántula o luces artificiales que den calor. Además, las tarántulas necesitan humedad. Por lo tanto, para mantener la humedad elevada, puedes poner más agua en la tierra que tienes con el contenedor. Nada más tienes que asegurarte de que el agua no le caiga directamente a la tarántula. No te preocupes directamente a la tarántula.